Hola mis amores, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy les voy a mostrar mis plebeías Donde va a ser el local que obviamente voy a emprender Que lo vamos a arrancar Estamos en todos los trámites Es súper bonito, me hubiese gustado Mostrarles por dentro Pero aún no tengo las llaves Porque tienen que sacarle copia y toda la banda Decirles que yo voy a iniciar con esto mis plebeías Con mi marca Algo más que iba a decir ¿Cómo es que se me olvide? Tantas cosas que tengo en la cabeza Para muchos que me preguntaron Pero los tarros, sí, los tarros yo los ocupé para sembrar plantas Algunos están con las plantas Entonces obviamente tengo que comprar nuevos tarros Nuevo exprimidor El de naranja sí me sirve Porque ese siempre lo tuve guardado Solo tengo que lavarlo con agua hervida Desinfectarlo bien Por el tiempo que ha estado O sea, en funda, está en funda ¿Qué más lo que tendría que ahí? Ah, lo que también quiero por ejemplo hacer ahí Porque local ya lo vi Solo que lamentablemente dijo que iba a sacar las llaves Pero aún no llega Entonces ya habrá la ocasión que se los muestre por dentro Por eso les voy a mostrar por fuera Para que ustedes vean como la vi Ahí justo donde yo vivo Algo más les iba a decir Ah, también quisiera por ejemplo Allá, qué sé yo Azúcar O sea, quiero comprar un tarros exclusivamente que sea azúcar Para que sea obviamente para local O sea, todos los instrumentos de hacer los jugos De hacer las cosas Todo va a estar en el local O sea, como de cocina a cocina Local a local Entonces ya les voy a mostrar Sí, ya vendremos ese sitio Uno reacciona Miren, ya tenemos vecino Parece que se ha pasado un baby por allá A ver, vamos Miren, es acá Miren, es acá Yo se los muestro la otra vez Para que ustedes la ven ¿Dónde está el aire? Ese es mi departamento Acá es otro departamento Que creo que ya lo ocuparon Miren, también tiene plantas Y miren, se ve súper bonito Bueno Acá es el local donde les digo Mira, aquí está con la puerta Falta tener el carro Ojalá De aquí a dos años ya tenga mi carro Pero les quiero mostrar Antes que se me cierre aquí la puerta Miren Esta es la vía Es muy En lo personal sí es transitada por carros Y a veces, a veces los carros dan Por ejemplo aquí la vuelta Y obviamente van a ver el localcito Aquí sí pasan carros Ahorita por la hora Creo que ya pasan pocos Miren hacia allá Y es aquí Es aquí donde yo obviamente Voy a poner mi local Es pequeño Igual no necesito cosa grande Es hasta, creo que hasta aquí Porque ahí es otro local Obviamente yo voy a poner más pequeño Que me sale, me cuesta menos Y obviamente es accesible para yo Yo pienso que la señora No me ha dado la llave aún Porque dice que lo quiere pintar O sea, me lo quiere entregar pintado Todo arreglado Esperemos que mañana Vengan Ahí yo les voy a mostrar Como Es en la parte abierta Miren a Gary Él es lindo Solo espera la puerta para salir Y miren a mi príncipe Y es así como les quería mostrar Con la fe de Dios Yo sé que el negocio va a triunfar Y eso, para decirles que con la fe de Dios El emprendimiento que voy a poner El emprendimiento que tanto soñé Que hay mucho Es que no lo podía regresar Porque yo necesitaba tener un local Para que pudieran registrar la marca Para que pudieran revisar Para que pudiera O sea Llevar todos los controles Adecuados Y entonces ya Por eso digo que A veces yo no soy muy desesperada Todo llega a su tiempo Y O sea, todo llega a su tiempo Uno nunca tiene que ser apresurado Para las cosas Y entonces yo estoy muy contenta Siempre le agradezco el de arriba Y también le agradezco a ustedes A toda mi familia virtual Por siempre El apoyo que me brinda Y eso Espero les guste Miren si es muy transitado Miren Gary Solo busca la puerta